Romero Sánchez, Santo Romero, me cierra el cielo Conozco mucho arte, pero no tanto artista Yo hice el mapa, no necesito pistas Esa mierda no me gusta, no me insista Estoy escuchando un tema de la hermana Bautista Siempre apunto al travesaño Y el miedo tal lo vale daño Tengo una vitrina pa'lisandro Y he puesto en su sitio a todo lo que me hizo daño La tengo llena de espejos Yo quiero ejemplos, no consejos Me suena fresco todos los viejos Me alejé y el odio ya me queda lejos Traje flores y no es domingo de ramos Donde quieres, cuando quieras nos juntamos Esa historia yo creo que la enterramos, da igual ¿Por qué? Porque esos trucos me lo sé No te quedas ya esta pastoria Luego no digas que no avisé En tu cabeza hay una noria Porque esos trucos me lo sé No te quedas ya esta pastoria Luego no digas que no avisé En tu cabeza hay una noria Samuel emisora, loco no lo ve Chamo a los peces gordos, le doy de comer Que yo quisiera hacer leyenda en vida Y ponerle jenas más pa' Andalucía Pero hay muchos que quieren beber de mí Pero un ángel me ilumina desde el día que nací No sé quién decida si es buda, abuela Que yo llegue arriba, Cristo lo dirá Que aquí nadie muere, yo estoy el hígado Yo estoy el hígado No sé quién decida si es buda, abuela Que yo llegue arriba, Cristo lo dirá Que aquí nadie muere, yo estoy el hígado Yo estoy el hígado Porque esos trucos me lo sé No te quedas ya esta pastoria Luego no digas que no avisé En tu cabeza hay una noria Romero santo, santo Romero Que salga lo malo, canta lo bueno Romero santo, santo Romero Que salga lo malo, canta lo bueno Romero santo, santo Romero Que salga lo malo, canta lo bueno Romero santo, santo Romero Saludo a lo malo, saludo a lo malo Saludo a lo malo, saludo a lo malo